Aquí comienza la diversión, aquí comienza la diversión Ahora comprendo, ahora me veo Entiendo que todo en lo que yo creo en algún momento se escapa De todo sentido, de toda noción Ahora comprendo, ahora me veo Entiendo que todo en lo que yo creo en algún momento se escapa De todo sentido, de toda noción ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ahora me veo Entiendo que todo en lo que yo creo en algún momento se escapa De todo sentido, de toda noción Ahora comprendo, ahora me veo Entiendo que todo en lo que yo creo en algún momento se escapa De todo sentido, de toda noción Aquí comienza la diversión Aquí comienza la diversión Aquí comienza la diversión Todo en lo que yo creo en algún momento se escapa De todo sentido, de toda noción Ahora comprendo, ahora me veo Entiendo que todo en lo que yo creo en algún momento se escapa De todo sentido De todo en lo que yo creo en algún momento se escapa De todo en lo que yo creo en algún momento se escapa Ahora comprendo Ahora me veo Entiendo que todo en lo que yo creo En algún momento se escapa De todo sentido De toda la fe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!